Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra clase número 12 de Portafolio e-commerce. Estamos conversando un poquito acá de la iniciación de actividades. Es algo que tenemos pendiente, es algo que nos puede servir a todos, así que estamos esperando. No sé si habrá algún voluntario que quiera iniciar actividades el día de hoy. Pero mejor, y si preguntamos, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? A lo mejor todos tienen. Catalina, Macarena. Valentino nos comentó que ella ya tiene su iniciación de actividades. Yo tengo, dice Macarena. Ah, ya. Pero será necesario mostrarlo o no? Claro, es el tema. Por ejemplo, Catalina. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, si la mayoría tiene, podemos dejar un videíto de apoyo de cómo iniciar actividades. Y nos lo vemos en esta sesión y vamos con el contenido de hoy día. Actividades. ¿Parece? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con el contenido de hoy día. Hoy día damos inicio, bueno, terminamos esto de los portafolios temporalmente porque esperamos que los mejoren. Les vamos a subir los comentarios de nosotros en el ítem de retroalimentación. Hicimos una actividad la semana pasada de retroalimentación, pero desde la visión de los compañeros, ¿cierto? Espero que ahí, todos los que, cada uno tenía asignado a alguien para retroalimentar, espero que se comprometan y le hagan la retroalimentación a sus compañeros, que todos puedan recibir un comentario para que puedan mejorar, para ser presentado este trabajo, la última semana de clases, que es la primera semana de enero, ¿cierto? Ahí vamos a tener nuestra actividad final para presentar esos portafolios. Hoy día damos inicio a una actividad que es de e-commerce, con la idea de acercarnos un poquito al concepto de e-commerce y para eso vamos a revisar algunas cosas que podemos tener en internet, ¿cierto? Que yo he investigado un poquito acá. Les voy a presentar un poquito lo que es ProChile, a pesar de que ProChile se encarga, ¿cierto? De la exportación de producto o ayuda a la exportación, ¿cierto? El e-commerce nos ayuda a abarcar no solamente el ámbito nacional, sino también el internacional. Y por eso ProChile también lo ha fomentado bastante el comercio e-commerce, el comercio en línea, ¿cierto? Y tiene su programa, ¿cierto? O su apoyo y por eso es una muy buena plataforma para encontrar material sobre e-commerce. Acá lo presenta como e-exporta porque es una venta a nivel internacional, sobre todo cuando utilizamos plataformas como Amazon, Ebay, u otras que nos permiten ingresar al mercado extranjero. Entonces, en esta misma plataforma podemos encontrar algunas experiencias dedicadas a la exportación digital o al comercio electrónico en Chile. Así que yo les invito o les incentivo a que visiten esta página que tiene bastante información y herramientas de autocapacitación para utilizar esta plataforma del comercio e-commerce. Para nosotros, acá en ExportaDigital podemos encontrar alguna experiencia. También los invito a revisar estos videos de testimonio porque son lo que nosotros seríamos como emprendedores, ¿cierto? Como diseñadores somos creadores de productos y esos productos los queremos comercializar ya sea a nivel nacional o internacional. Acá está mucho más estudiado el tema, así que yo les invito a que revisen todos los videos. Vamos a colocar uno solo que es uno breve, que habla sobre las puertas que se abren a través del comercio electrónico. Así que ahí lo vamos a colocar. Mi nombre es Morelia Collados y Acurruca es una microempresa que creé al año 2014. Pasaba un poco en que siempre he tejido, siempre he tejido desde niña, aprendí a tejer con mi abuela. Invité a otras mujeres que estaban en lo mismo, son las mujeres que yo conocía, que trabajaban afuera de su casa o en su casa, guiando también. Y generamos este emprendimiento de tejidos, que son tejidos a mano, pero solo con tiendas naturales. La idea de vender a través del comercio electrónico es que yo no tenía ni idea de vender acá, pero aposté, estaba segura de que ahora sí. Ahí está la plataforma. Entonces, esta es la tienda mía, pero yo podría entrar a cualquier otra tienda. Ahí está el logo de la tienda, de dónde soy. ¿Quién es la persona que el contacto que yo puedo seguirle ahí directamente a la persona? De todo esto es muy personalizado, pero el comercio a través de esta plataforma es muy amigable. Y lo que sigue en el fondo es que hay que tener horas de trabajo. Hay que tomar buenas fotos, editar las fotos, subirla, tener una información clara y precisa del producto que se está vendiendo, porque aquí nadie está tocando los productos, nadie lo está viendo. Entonces, yo, todos los productos de todo lo que mostré, los tengo medidos, tanto que vienen de antes, tanto que vienen de alto. O sea, cada producto que uno sube es un montón de trabajo. Hay que hacer toda esa inversión de cada producto y ser muy cuidadoso de que en el fondo el producto esté. O sea, no puede pasar que alguien compra eso y yo, ah, va, ¿verdad? Si lo que sigue la semana se saca, no puede pasar. Lo que trato de mostrarles a las personas que me han preguntado, que me han tratado de abrir una página de mí, son los clientes los que están confiando en nosotros. O sea, a mí me pagan por adelantado y ellos están confiando en que yo voy a tejer en salida, que lo voy a hacer de las medidas que me quieran, del comer que quieren y que lo voy a limpiar, a tiempo. Y que lo voy a llegar. Entonces, sí, ellos están dando todos esos pasos de confianza. Yo siempre tengo que estar confiando en todo el paso. Bueno, en esta plataforma, no sé si el audio se escuchó bien, pero hace harto énfasis en que tenemos, cierto, el producto, pero tenemos que asegurarnos de entregar un buen servicio, ¿cierto? Porque el cliente da esos pasos de confianza respecto a la comercialización, quiere comprar un producto, lo paga por adelantado, ¿cierto? Pero confía en que ese producto le va a llegar. Y esa es una gran necesidad del e-commerce, de dar esa seguridad y la experiencia de venta para poder generar el negocio, ¿cierto? Entonces nosotros que vamos a vender, ¿cierto? Nuestro producto en e-commerce, idealmente identificar todos esos elementos que necesitamos para poder comercializar. Que va no solamente en la calidad del producto, sino que va en la calidad del servicio completo. Entonces, por tanto, hay un montón de trabajo detrás que debemos considerar cada vez que vamos a trabajar en un modelo e-commerce. Aquí hay mucha más experiencia, incluso de cómo estudiar el mercado, ¿cierto? Porque los formatos de venta dependen de esos mercados también y del usuario también. Así que aquí podemos encontrar alguna experiencia. El que estábamos viendo es de la empresa Gurruca, que tiene su propia página, ¿cierto? Para poder comercializar sus productos. Y también tiene las páginas, ¿cierto? De redes sociales que forman parte de una estrategia de venta e-commerce, ¿cierto? Esto no va solamente con una plataforma web, sino que va junto con un marketplace, con la página oficial de la empresa, va junto con un Instagram, con un Facebook. O sea, es toda una estrategia de venta, ¿ya? Va todo de la mano. En el caso de las redes sociales, siempre la empresa corporativa, ¿cierto? Tiene su sitio web, pero entrega sus productos, su historia, ¿cierto? Hay cierta información que aparece allí y las redes sociales aparecen como un medio amplificador del mensaje de esta empresa, donde yo puedo ver a lo mejor muchos más productos, algunas presentaciones especiales, algún post de los materiales que utilizan, ¿cierto? Y esto yo mantengo constantemente a mi público informado sobre los nuevos elementos que estamos creando en la tienda. Entonces, esto es como un enganche para que yo vaya hacia el sitio web o bien vaya al marketplace, donde están mis productos también, ¿cierto? Las redes sociales forman parte de la estrategia del comercio electrónico, ¿ya? Como amplificador. O sea, yo creo que hoy día todos hemos comprado ya en internet y hemos mirado, ¿cierto? O vitrineado a lo mejor en Instagram algunas tiendas y luego desde Instagram partimos a otras tiendas o hemos utilizado el mismo Instagram como para contactarnos con las empresas, ¿cierto? Entonces, hoy día, aparte de tener su sitio web corporativo, es una necesidad también utilizar las redes sociales, ¿ya? Pero esto requiere siempre de un trabajo continuo. Si fijan, acá dice tienda de tejido a mano, 100% de fibra, acá está la página web internacional que vende los productos Acurruca y está la tienda en Chile aquí. O sea, yo, si me interesan estos productos, yo obviamente voy a ir a la tienda en Chile o bien a tiendas en otros países para poder comprarlo. Entonces, yo no comercializo directamente en Instagram, pero sí me comunico con mi público objetivo a través de Instagram, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comercio electrónico, no solamente en la plataforma de venta, sino que también incluye los medios publicitarios, ¿cierto? En medio, en este caso, de redes sociales, de publicidad también que aparecen en AdWords a los laditos, ¿cierto? De las páginas que estamos visitando, etcétera, ¿ya? Acá también hay otra experiencia de Be Yelty, creo que se pronuncia, que son productos comestibles, ¿cierto? Tipo snack que se venden en nuestro país y que a través del e-commerce ha alcanzado otros países para comercializar. Y también tiene, aparte de tener su página nacional, ¿cierto? Con todos sus productos y con carrito de compras, ¿cierto? En tienda. Tiene sus redes sociales para mostrar cómo a lo mejor podemos consumir el producto, algunas promociones, ¿cierto? Con 50% de descuento, algunos concursos también pueden ser, ¿cierto? Algunos testimonios quizás, ¿cierto? Algunos posts que hacen, ¿cierto? Un poco tentativos, contextualizados, para que el usuario diga, a lo mejor me dieron ganas de probar este producto, ¿cierto? Porque me lo presentan en distintas versiones, me presentan ahí el cuidado de mis niños, ¿cierto? Que yo le puedo vender este producto también para colaciones saludables, o la conquista. Entonces, acá se hace toda una estrategia de marketing, ¿cierto? Que se cuelga en Instagram, pero que finalmente me lleva a mi página, ¿cierto? Villelti.cl o otros, ¿cierto? Otros posts relacionados con la venta de mi producto. Dónde los encuentros, ¿cierto? Los puntos de venta. Y Facebook también me ayuda a tener algunos mensajes, ¿cierto? De incentivando el consumo del snack. Acá ya como historias, comentarios, etc. Entonces, el comercio electrónico tiene varios pasos, ¿cierto? Y parte de lo que vamos a ver hoy día es cómo reconocer o de dónde partir con esto para poder comercializar. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. A ver, por aquí. Creo que la tengo. No sé, Gino, si tú quieres comentar algo. No, no, no. De hecho, lo que estaba explicando, bueno, yo igual de alguna u otra forma estoy súper familiarizado con mi proyecto, por ejemplo, en el que estoy ahora. En donde dentro de las plataformas que se están desarrollando, e-commerce, ¿cierto? Fundamental, sobre todo en el día de hoy. Y ya no solamente pensando en una venta local, ¿cierto? Para quienes viven en mi sector. Sino ya más bien ampliando un poco esa mirada y que hay que, obviamente, desarrollarse un sistema de logística, claro. Porque si no, las empresas, por mucho, que quieren abarcar todo, por ejemplo, el sector nacional, terminan viéndose perjudicadas por el tema de logística, por los envíos, por los retiros. Es un tema. Yo creo que hay que estudiarlo bien antes de poder, ¿cierto? Ocupar un e-commerce. Y además de eso, ampliar el espectro, por ejemplo. Porque esto ya te va a revisar gente que está en Arica, ¿cierto? Antofagasta, Aysén. Y podría querer comprarte algo. Tú tienes que poner los límites. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos otra limitante que tiene que ver con... Dentro del equipo hay personas que tienen 70 años, por ejemplo. Y poder explicarles el uso del e-commerce ha sido difícil. Entonces, por ejemplo, ahora se está desarrollando un lenguaje distinto para que ellos puedan, ¿cierto? Comprenderlo. Primero, ¿cómo funciona? Y luego ver la posibilidad de que ellos, ¿cierto? Puedan integrar, por ejemplo, sus mismos productos, sus valores y hacer la configuración. Eso se ha visto súper difícil. Pero está ahí pendiente, creo que toda la industria creativa hoy día está manejando con e-commerce. Así que es importante que lo comprendan, ¿cierto? Para poder ver incluso a futuro cómo puede ser parte de su estrategia. A ver, vamos a proyectar la presentación. No sé si se mueve. Venga ahí. Sí, sí se ve. Ya. Ok. Bueno, e-commerce, la palabra e-commerce viene de electronic commerce, ¿ya? Y también es conocido como comercio electrónico, comercio por internet, comercio en línea, ¿ya? Generalmente consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de internet, ¿ya? O redes sociales, o formal o informal, ¿ya? Cuando hablamos de formal, hablamos de esto que podemos comprar, pagar, ¿cierto? Hay un sistema webpay, o también hay ventas, ¿cierto? Me llega a mi casa. Pero también hay varios servicios que son informales donde yo tengo el contacto de la persona que vende el producto y me comunico con ella y solamente voy y retiro mi producto yo. Es una venta informal, pero también usa el comercio electrónico de alguna forma, ¿ya? Aquí, lo primero que uno pregunta, ¿por qué la gente compra por internet? ¿Cierto? Compramos por distintos motivos. En realidad, a lo mejor uno tiene la necesidad de un producto, ese producto está muy lejos de mi casa, o no lo venden en mi zona y yo lo quiero. Entonces, por eso compro, ya lo quiero y lo quiero aquí. Entonces, importante es ir identificando cuál es la razón de por qué las personas comprarían mi producto y por qué los clientes deberían volver a comprarme una vez que me compraron. Entonces, yo, para poder responder esa pregunta, lo primero que debo conocer es la experiencia, la experiencia de compra que tiene mi usuario. Hay muchos usuarios que no confían en el sistema de compra por internet porque han tenido malas experiencias. Entonces, esa mala experiencia nosotros la podemos investigar, sobre todo de nuestro perfil de usuario, ¿cierto? Siempre tenemos que tener este segmento o idea de quién nos va a comprar y tratar de un poco reconocer esa experiencia para primero identificar cuáles son los elementos que a este usuario lo satisfacen, ¿cierto? Cuáles son sus costumbres de compra. ¿Yinu estaba comentando algo o no? ¿Qué está en silencio? Ah, no, parece... No, está hablando a nosotros, parece. ¿O sí? No, parece que no. Bueno, lo importante es entonces identificar la experiencia que trae este usuario de compra en internet. Para primero mantener esa costumbre o esa expectativa de compra, ¿cierto? Que viene generada por la experiencia que él ha tenido y también reconocer esa falencia sobre su experiencia para poder paliar un poco todas esas necesidades que no han sido cubiertas y de esa forma generarle una nueva experiencia de compra. Una diferenciación respecto de la compra de mi producto al resto que es la competencia, ¿ya? Entonces, si queremos generar un comercio electrónico exitoso, por ahí es la partida, ¿ya? ¿Cómo compra mi usuario este tipo de producto? ¿Ya? Que es lo mismo que, por ejemplo, cuando vamos al mercado, ¿cierto? Tenemos todo este set de productos que nos están ofreciendo y que todos ofrecen lo mismo, ¿se fijan? Todos ofrecen manzanas, peras, cebolla, etcétera, pero acá tenemos distintas calidades de producto, pero también tenemos distintas calidades de servicio. De repente, por ejemplo, voy a un local o a un sector donde está la persona que siempre me atiende, me deja probar el producto, me deja tocarlo, me deja elegirlo. Entonces, esas costumbres, si son las que a mi usuario le gustan, yo debería mantenerlas o reconocerlas, y las que a él no le gustan, yo debería mejorarlas, para mejorar su experiencia de venta. Por ejemplo, si yo le fresco, a lo mejor, una bolsa reutilizable para que él lleve su producto, si es que no la trajo, también es una experiencia distinta, ¿cierto? Me da un enganche. A diferencia del otro, ¿cierto? Del otro vendedor que no me deja tocar, que no me deja seleccionar, que yo no tengo tantas alternativas con él. Y eso se traduce en una mejor experiencia, y por tanto, una fidelización del servicio de venta, ¿cierto? Que va más allá de la calidad del producto, ¿ya? A veces encontramos fidelización solamente por la forma en que nos venden los productos, ¿ya? Entonces, cuando queremos empezar con nuestro comercio electrónico, tenemos que pensar, ¿cómo me voy a diferenciar de la competencia? Y generalmente es la experiencia de comprar nuestro servicio, ¿cierto? Lo que nosotros ofrecemos. Por tanto, debería haber una coherencia entre lo que el usuario espera, la necesidad que él tiene, y la experiencia que nosotros le vamos a ofrecer, ¿cierto? O que le entregamos al momento de comprar. Debemos cubrir su necesidad y debemos mejorar su experiencia. O debemos crearle una nueva experiencia de compra. El usuario compra, recomienda y paga. Y eso es lo importante, que el usuario, ¿cierto? Nos recomiende. Paga el servicio y también nos recomienda. Entonces, debemos ir pensando, más allá del producto que vamos a vender, es, ¿cómo lo voy a ofrecer? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo va a ser ese proceso de venta? ¿Cierto? Yo lo ofrezco en internet, pero luego, ¿cómo se lo vendo? ¿Se lo vendo con qué características? ¿Qué opciones le doy al cliente? ¿Qué etapas debe cumplir ese proceso para llegar hasta su hogar? ¿Cómo lo ejecuto? También puedo ver suscripciones, ¿qué uso va a tener? ¿Cómo reporto esa venta? ¿Cómo la coordino para que le llegue al usuario? ¿Cómo le ofrezco el seguimiento a nuestro usuario, ¿cierto? Para que en cada etapa, él pueda saber dónde viene su producto. ¿Y cómo hago que esa compra vuelva, ¿cierto? Que sea recurrente esta venta. Que el usuario no solamente me compre uno, sino que me compre uno y otros. O me compre uno, y luego le compre uno a su familia, le compre otro a un amigo, y así, ¿cierto? Tenemos que enganchar a este usuario en esa experiencia de venta. Puedo ofrecerle una suscripción, puedo ofrecerle un descuento, un cupón, un regalo, ¿cierto? Que a lo mejor puede ser un videotutorial de cómo usar mi producto, o bien darle otras ideas de cómo utilizarlo, mostrarle fotos de cómo se vería en su casa, etc. Entonces, el comercio electrónico no solamente se transforma en el producto que yo tengo que sea de calidad, sino que toda la experiencia y el servicio debe ser de esa forma. Lo primero también es definir cuál va a ser nuestro valor y declararlo en ese lugar. Por ejemplo, no solamente estoy fabricando muebles, sino que estoy haciendo un mejor hogar, un hogar más moderno. No centrarse en el producto solamente tangible, sino que en los valores agregados que me da el tener o adquirir ese objeto. Por ejemplo, ahí dice, estoy arreglando un enchufe, pero en general el servicio está mejorando la calidad de la vida familiar, porque tú no tienes que preocuparte del ámbito eléctrico de tu casa, sino que yo te ofrezco una garantía de que tú no tienes que dedicarte a hacerlo tú, sino que tú puedes dedicarte a tu vida familiar. Entonces, dígale a su cliente qué está mejorando para él con su producto, y mejore la experiencia de venta. Hay que conocer qué es lo que espera mi cliente de mi producto, y ahí tengo las redes sociales. Entonces, muchas empresas que trabajan en comercio electrónico parten por investigar a su segmento, ver qué cosas lo motivan, qué cosas lo activan para la compra, qué espera de un producto, las tendencias, definir qué sabe mi cliente de mi producto. Puedo hacer un focus group para saber cuáles son las mejores marcas para ellos, y saber los estándares de calidad también del producto que yo voy a ofrecer, si yo estoy en ese rango o no. Visualizar cuánto tiempo de espera ¿cierto? Está, tolera a mi usuario. Hay algunos servicios que yo los quiero así, los quiero ya y que me llegue mañana, ¿cierto? Porque mi producto debe llegar mañana, pero quizá hay otros productos que yo puedo esperar cuatro días, una semana, dos semanas, ¿cierto? Entonces, yo debo conocer a mi cliente ¿cuánto está dispuesto para esperar, ¿cierto? Que le llegue mi servicio, mi producto, y otorgar algunas alternativas para ello, ¿cierto? Ver estos rangos. Algunos productos se comercializarán quizá de aquí a mañana y otros quizá dos días u otros requieren de una semana. Entonces, ahí yo recuerdo el caso de Acurruca, por ejemplo, que tiene productos que uno puede seleccionar y que están disponibles para ser retirados mañana, pero hay otros productos que son hechos a pedido y que a lo mejor ahí yo estoy dispuesta y si me van a hacer una pieza exclusiva a esperar una semana, dos semanas para que me la terminen, ¿cierto? Porque es algo personalizado para mí. Entonces, hay que descubrir esos espacios para esos clientes potenciales que nosotros tenemos. Investigar sobre los procesos de compra en el rubro porque es importante de repente según el rubro hay algunas costumbres de compra y otras no en ciertos rubros. Por ejemplo, si yo compro en un mercado internacional yo sé que se va a demorar varios días en llegar, pero a lo mejor en esos productos yo no puedo esperar tanto tiempo porque puede que lleguen malas condiciones o porque tienen fechas de caducidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las costumbres de venta? Y eso también va de la mano con lo que yo voy a visualizar en el momento que compro. Por ejemplo, si yo quiero comprar un mueble de seguro yo quiero saber cómo se va a ver ese mueble en mi living, ¿cierto? O cómo se va a ver en mi casa. Entonces podría darme formas de configuración de la pintura, ¿cierto? De la decoración. Poner ese mueble en distintos contextos para ver cómo se ve. A lo mejor yo necesito ver si voy a comprar un textil o alguna ropa, ¿cierto? Necesito ver un acercamiento del punto, ¿cierto? De la tela, de la costura. Necesito una fotografía sobre eso porque yo no voy a tocar el producto. Entonces, si yo a mi cliente no le pongo esa foto, él de seguro va a estar un poco más inseguro al momento de la compra. Entonces, yo debo darle alternativas respecto al rubro donde yo estoy encasillándome, ¿cierto? Porque ahí seguramente hay distintas información que yo debo presentar en mi página para poder darle certeza de lo que está comprando. Posicionar la empresa en internet, ¿cierto? Posicionarme yo claramente para mi usuario, que él siempre me encuentre y eso es muy importante más allá del producto que voy a vender sino que que el usuario llegue a mí, ¿cierto? Porque cuando yo tengo una empresa que está presente, ¿cierto? en el supermercado, el usuario pasa, toma mi producto, lo ve, lo lee, etcétera. Pero cuando yo estoy en internet hay miles de empresas que van a aparecer. Entonces, yo necesito aparecerme pronto, ¿cierto? Aparecer en todos los lugares para yo hacerme presente a mi público. Yo pararme delante de él y decirle aquí está mi producto porque en el supermercado no es necesario porque el usuario va recorriendo, ¿cierto? Y ya con las góndolas, esos son los gritos que dan los productos, pero en internet es el posicionamiento y para eso hay una recomendación ahí de Starks donde dice, por ejemplo, soy y ahí decimos lo que somos, por ejemplo, una disciplina que ayuda y ahí está mi mercado objetivo, ¿ayuda a quién? ¿cierto? Ese es mi mercado objetivo. ¿Qué voy a resolver? Ahí está el problema de mi usuario que yo reconocí que yo voy a resolver y cuál es mi diferencia respecto a otros para quien me prefiera. Entonces, por ejemplo, acá hay una descripción basada en esos cuatro puntos. Soy, por ejemplo, una maquilladora que ayuda a las novias. O sea, mi profesión es ser maquilladora y mis segmentos son las novias. Yo las voy a ayudar a que ellas se vean mejor en la fotografía. A lo mejor yo podría haber dicho que se vean mejor en las luces. Por ejemplo, si yo fuese una iluminadora a lo mejor podría ser que yo preparo la escenografía y propongo una iluminación especial para distintos momentos. Pero acá estoy jugándomela por verse mejor en la fotografía para que ellas las puedan compartir en sus redes sociales. Y esa es una cosa que yo a lo mejor identifiqué como una necesidad de estas novias que ellas quieren salir muy lindas, ¿cierto? O bien arregladas en sus fotografías porque quieren subirla a las redes sociales y que todo el mundo se entere que se casaron. ¿Cierto? Entonces, ahí yo estoy haciendo una descripción de mi servicio estratégicamente para que el usuario me pueda encontrar en internet. Y esa descripción se llama metadatos de descripción. Y esta descripción aparece o debería aparecer en todos mis sitios ¿cierto? de e-commerce. Por ejemplo, en mi página web, en mi marketplace o también en mis redes sociales, siempre yo debería utilizar esa descripción estratégica que al final también se traduce en metadatos de palabras claves o keywords que son las palabras claves con las que en Google me podrían encontrar. Y esto es algo que no todos consideran porque por desconocimiento en realidad o por falta de expertise de los informáticos también porque esto está en todo ¿cierto? en la web semántica donde rastrean a través de la descripción de palabras o también de conceptos específicos que se parecen a los hashtags que uno usa ¿cierto? en redes sociales. Entonces también debemos definirnos nosotros de forma estratégica para que nuestro usuario nos encuentre. También debemos diferenciarnos de nuestros competidores. ya no estamos diferenciando ¿cierto? por esta pequeña frase por nuestras palabras claves pero también debemos diferenciarnos en otros aspectos como son por ejemplo los costos y cuando partimos un e-commerce debemos definir claramente todos los costos el costo de producción o el costo del producto el costo del despacho el costo de la garantía acá el costo del cambio ¿cierto? de los distintos plazos que tenemos para enviar el producto todo eso se transforma en costos y tenemos que tener una estructura de costos para todos esos servicios que vamos a prestar no podemos decirle al usuario que este producto cuesta no sé 100 pesos pero que ahora le costó 150 por el envío cuando no le hemos dicho cuánto le estamos cobrando por el envío cada etapa debería tener un costo asociado y debería estar clarificado y pensado para que el usuario no pague ¿cierto? de más o pague por algo que no sabe por qué le están cobrando la mitigación de riesgo tiene que ver darles algunas garantías al usuario ¿qué pasa si su producto no llega? ¿qué pasa si su producto no le gustó? ¿cierto? ¿qué pasa si hay un cambio o quiere generar un cambio o si se arrepiente de la compra? entonces todos esos riesgos debemos identificarlos ¿cuáles son los riesgos de nuestro cuando uno cuando nuestro usuario compra nuestro producto? a lo mejor a mí me daría si voy a vender un suéter a lo mejor es probable que a mi usuario no le guste el color o le llegue un color distinto al que él creía entonces ¿qué pasa si no le gusta? le ofrezco un cambio le ofrezco una devolución todo eso yo debo adelantarlo acá cuando hacemos el comercio e-commerce nos adelantamos a todas esas posibilidades por eso hay que hacer siempre un trabajo de investigación previo para saber cuáles son esos riesgos asociados a la compra de mi producto a lo mejor si estoy vendiendo muebles ¿qué pasa si le faltó una pieza a la caja de armado? lo devuelvo lo reenvío le cambio por otro nuevo ¿cómo yo amortiguo un poco ese riesgo que corre el usuario? ahora el servicio también puede ser distinto en e-commerce el servicio está abierto 24 horas por tanto a lo mejor una parte de mi servicio es que tú a la hora que me compres yo siempre te voy a responder o siempre te va a llegar una notificación de que te vamos a responder en 3 horas en 2 horas o te damos la garantía de un teléfono abierto para que tú te comuniques 24 horas con nosotros si tienes dudas si tienes consultas entonces el servicio ahí yo debo identificar cuál es el servicio yo podría ofrecer ¿cierto? que sea distinto a mis competidores a lo mejor ellos no tienen un servicio donde me atiendo un operador y me dice ah mira tú lo que buscas son tales alternativas y yo te las mando al correo y te mando un catálogo donde tú puedes ver el producto en cambio en otros a lo mejor no me ofrecen nada y es solo lo que está en la web ¿cierto? entonces ahí el servicio también se podría entregar algo adicional la especialización ¿cierto? tiene que ver con lo que uno declara ¿cierto? que trabajo con profesionales que tengo maestros carpinteros que tengo acceso a convenios con tiendas de textiles o que tengo experiencia en el rubro entonces yo puedo declarar toda esa especialización que tiene mi equipo o mi empresa que le da respaldo al usuario para creerme que estoy vendiendo un buen producto también puede ser que yo quiera o pueda tener servicios de urgencia ¿cierto? a lo mejor algunos despachos más rápidos que la competencia o trabajos más rápidos tiempos más acotados generalmente los servicios urgentes en internet son súper motivantes para la compra respecto a otras empresas por ejemplo ahora que viene la temporada de navidad ¿cierto? que ya estamos comprando regalos obviamente todos queremos un servicio rápido ¿cierto? aunque si una empresa me ofrece lo mismo que la otra yo lo voy a comprar el que me llega más rápido ¿cierto? de seguro el que me entrega a lo mejor el despacho más barato o también ¿cierto? si me despacha en horas o me da una información o me asegura que me va a llegar el día que dice ¿cierto? esos servicios urgentes se valoran sobre todo en las fechas PIC de compras también la visión compartida nos basamos en los resultados conocemos las necesidades la investigación ¿cierto? conocemos nosotros como empresa nosotros conocemos a lo mejor el rubro hace 30 años ¿cierto? conocemos las necesidades de nuestro cliente hacemos algunos focus groups y recogemos su experiencia revisamos nuestras redes sociales y los comentarios de nuestro cliente para mejorar nuestro producto entonces eso ayuda a tener una visión compartida entre el usuario y la empresa entonces eso también le da un respaldo y una diferenciación del servicio ¿ya? entonces todas estas cosas todos estos puntos costos mitigación servicio especialización servicios de urgencia y visión compartida nos ayudan a encontrar un valor diferenciador de nuestro producto que va más allá del objeto real que estamos vendiendo que puede ser este por ejemplo o este te estoy vendiendo esto pero ¿cómo te lo estoy vendiendo? en e-commerce esto ¿cierto? yo tengo garantía de que me va a llegar el producto o que tengo eso porque ya lo seleccioné ¿cierto? pero el servicio de venta de todo el proceso de compra eso es lo que hace que el usuario regrese ¿cierto? y me privilegie respecto a otros también es importante estar presente en distintos canales el medio es el mensaje yo debo estar en todos los medios estratégicamente debo tener mis redes sociales activas al día Facebook Instagram TikTok hoy día Twitter en Pinterest web cierto teléfono Whatsapp etcétera Marketplace como Mercado Libre u otros debo estar presente en todos los medios para que mi usuario por cualquier canal me encuentre ¿ya? acá nosotros debemos aparecernos al cliente y en general el éxito de los e-commerce es ese también que nos aparezca cierto de repente uno no anda buscando eso pero apareció una publicidad y ahí enganché ahí conocí la tienda me gustó compré la recomendé se la envié por enlace por Whatsapp a Gino Gino la encontró le gustó se la recomendó a otro colega entonces así crecen estos negocios pero hay que estar y hay que estar activo y vender y prestar el servicio completo de manera correcta cierto con las garantías puede ser que mi producto sea muy bueno sea excelente cierto de buena calidad buena manufactura totalmente creativo pero si no tiene toda esta base que sujete cierto a este producto e-commerce no va a funcionar cierto por eso hay que tener llamados a la acción cierto en distintas redes sociales conseguir información de contacto poner mis contactos cierto email teléfono red social mostrar lo que el usuario quiere ver rápido quiere ver el precio quiere ver el producto quiere ver el stock cierto debemos estarle informando eso y ofrecerle algo que ellos no tengan información por ejemplo adicional sobre el producto información exclusiva del producto algunos tips de cómo usar el producto cierto porque todo eso ayuda a que el usuario lo conozca y se enganche y quiera utilizarlo y engancharlo con algo gratis le podemos enviar y que sea algo fácil para nosotros le podemos enviar un mailing un manual un tutorial yo recuerdo mucho hace mucho tiempo cuando estaba partiendo sobre comercio electrónico yo entré a la página de Lancome que es el producto de belleza pero tenía ahí para descargar un reloj un reloj digital que si uno lo descargaba era un widget que estaba ahí flotando en mi computador pero era hermoso muy lindo entonces yo fiel cierto me encantó porque me dieron eso adicional entonces es hoy día se traduce a veces en mini tutoriales muy cortos de cómo utilizar mi producto o cómo hacer por ejemplo usando a lo mejor las pechugas de pollo cierto cómo puedo hacer un sándwich rápido y saludable y hay un mini cortito cierto de cómo usar cómo usar el caldo magi cierto en ciertas preparaciones o en distintas preparaciones todo eso es como enganche gratuito hacia el producto son contenidos que nos ayudan a enganchar al cliente o sea todo esto va siempre en el e-commerce no es solamente poner el producto ahí y que se venda solo esto viene con toda una estrategia entonces con nosotros ¿por dónde partimos? por recoger toda esta información y luego nos lanzamos a crear nuestra tienda online propia siempre tenemos que tener nuestra propia página web donde nosotros tengamos venta directa del servicio todas las empresas deberían tener este respaldo mi página web propia con mis productos quién es quién soy cierto dónde estoy con quién es trabajo qué experiencia tengo luego vienen mis productos cierto y cada producto tiene su propia presentación individual con su fotografía cierto su descripción su precio cierto todo eso debería estar la tienda online cierto no cierra nunca 24 horas al día 7 días a la semana debe estar funcionando esa página web ya y podemos incluir todos los productos todo el catálogo toda la información detallada etcétera toda la información que podemos tener factura lo que tenemos en bodega catálogos de distintos años cierto pero lo que debemos tener nosotros como dueños de la empresa deberíamos tener una analítica ojalá de nuestra página web que nos ayude saber cuántos usuarios nos están visitando qué páginas visitan cuáles son los productos más solicitados para hacer algo con esa información quizá hay productos que la gente ni siquiera mira entonces quizá esos productos se pueden ir retirando de bodega o haciendo promociones con esos productos para darle salida cierto y hay otros productos que quizás tienen salida todos los días también para identificar el perfil del cliente a partir del hábito de compra identificar el hábito que tiene el usuario de compra cuáles son los medios que él más prefiere para despacho o para pago con tarjeta para yo generar esos convenios cierto a veces también elegimos algunas plataformas porque uno puede pagar a lo mejor con tarjeta de crédito pero también hoy día aparece en esta pago con cuenta root cierto que antes no estaban antes el comercio electrónico era solamente para los que tenían tarjeta de crédito visa o mastercard y hoy día aparecen todos estos espacios para tarjetas de débito cuenta root que es como lo más común en nuestro país cierto y también ver recursos técnicos y económicos necesarios para crear la tienda online crear una tienda online no es barato cierto requiere de programación requiere de una estrategia de marketing también de fotografía hay que hacer mucho trabajo previo para tener cierto el e-commerce tenemos que fotografiar todo nuestro producto y que efectivamente esos productos sean reales que la persona lo pueda comprar o buscar cierto diseñar un sitio web atractivo usable cierto que el usuario lo pueda utilizar que no presente fallas cierto si llega a presentar una falla poner un mensajito ahí de en estos momentos estamos trabajando para usted etcétera para que no le genere una incertidumbre al usuario seguridad también en el proceso de compra hay algunas algunos medios de pago generan un mensaje de que uno ingresaba a una seguridad o una página segura y también el despacho tenerlo coordinado cierto dar alternativas de despacho todo eso es trabajo previo a generar cualquier estrategia de venta o cualquier venta real uno tiene que tener todo esto ya ahí estudiado y realizado entonces por eso hago harto énfasis en esto para que si ustedes hacen un e-commerce partan por esto primero si uno parte y hace la venta así no pensé en el despacho no pensé en todas estas cosas finalmente entramos con una mala impresión entonces luego que ya tenemos nuestro sitio cierto nuestra vitrina corporativa buena estrategia es hacer alianzas con los marketplace que son estas plataformas consolidadas que se encargan de hacer el último paso para la venta del producto Mercado Libre por ejemplo solicita a mí cierto yo me uno con él y él publicita mi producto cierto entonces Mercado Libre me escribe y me dice necesitamos no sé cinco sillas que tú tienes y que tú fabricaste y las queremos para llevarlas a Santiago entonces yo las mando a la bodega de Mercado Libre Mercado Libre se hace cargo de la última etapa de mandarle a mi cliente entonces ahí yo tengo cierto mi compromiso llega hasta llegar a Mercado Libre y Mercado Libre termina la última etapa me da cierto el respaldo de su bodega de su sistema de transporte de su distribución etcétera incluso me ayuda a generar cierto este vínculo con el cliente porque ellos tienen tráfico todos los días entonces yo me uno a la popularidad de ellos para poder poner mi producto en vitrina las plataformas de compra y venta en este caso Marketplace conectan a compradores y vendedores de todo el mundo Mercado Libre está en Chile pero está en distintos países también Amazon Ebay y para esto existen los programas de ProChile también que ayudan a incorporarse a Amazon la versión online es como una versión online de una gran tienda donde podemos encontrar distintos tipos de productos uno como genera el vínculo con ellos es pagándole una pequeña cuota por cada venta que yo hago por cada venta que se genera ellos me cobran un monto cierto a lo mejor yo no voy a hacer todas mis transacciones por Mercado Libre o por Ibeiro o por Amazon cierto pero me sirven mucho para comenzar también a generar vínculos de forma más masiva ya que no requiero a lo mejor hacerme cargo yo de toda la venta porque ellos se encargan de hacer el tramo del despacho del sistema de pago cierto todo eso lo hacen ellos por tanto tienen bajo costo para mí para poner en marcha mi negocio y tienen un tráfico garantizado porque todas las personas van a ir a buscar ciertos artículos es de fácil acceso porque bueno Amazon Ebay y Mercado Libre tienen una muy buena plataforma cierto siempre está activa tiene gran visibilidad porque ellos hacen publicidad cierto sobre sus mismas plataformas no me hacen publicidad a mí pero ellos hacen mucha publicidad para ellos entonces yo estoy dentro de ellos también optimiza las diversas las diversas plataformas optimizan la compra me garantizan seguridad de los pagos y otros beneficios también porque ellos también tienen descuento y cosas y a veces me permiten pagar un poco más cierto y yo estar en los primeros resultados de las ventas entonces también una estrategia sería utilizar un marketplace a lo mejor para partir en complemento con mi sitio web porque ya que la gente compra en Amazon luego quiere ir viendo a lo mejor ir al sitio web directo de la empresa para ver si allí hay más ofertas cierto entonces va todo de la mano y también asociarme a lo mejor a otros sitios que se llaman flash sales donde o ventas rápidas donde yo tengo por ejemplo 20 sillas y hace tiempo que no se venden entonces las pongo en oferta y las subo a lo mejor a esta otra plataforma que lo que hacen es recoger distintas ofertas cierto de forma más colectiva un precio más bajo para poder darle salida a productos que tengo harto en stock así que bueno eso me ayudaría a fidelizar el cliente cierto y darle salida a productos o nuevas marcas cierto que están lanzándose y hay promociones estas empresas agrupan promociones como grupón que se llama Pixi que quebró y quedaron todos ahí quedaron todos pagando proveedores cierto compradores y y vendedores quedaron ahí en el aire porque esta empresa ya quebró cierto eso es un riesgo cierto la plataforma ahí pueden quebrar también por eso Amazon eBay y Mercado Libre por ahora están impecables así que podríamos trabajar con ellas pero es un riesgo sí siempre de que el que genera ese negocio cierto algo pueda pasar y nos deje también en el aire y aquí hay otros como los que dicen dropshipping que triangulación de envío yo contacto al cliente contacto al vendedor y lo contacto ahí etcétera este este es un 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 modelo de negocio que va un poquito así como al concepto Maze donde yo vendo todo así súper barato cierto porque yo tengo el contacto y pongo me comunico con mayorista etcétera ya lo vamos a dejar así como bien rápido porque ya tenemos harta información en mente me interesa que se queden con la idea del sitio web propio con el marketplace también con redes sociales cierto y también quizás si es que aparece una empresa que ocupa esto cierto para hacer su propuesta de e-commerce entonces ahora con toda esta información ¿qué es lo que hacemos? cierto ¿qué hacemos con todo esto que hemos visto hoy día? esto del e-commerce lo importante es pensar que está este mercado que podemos participar de él podemos empezar a participar desde ya pero necesitamos pensar algunas cosas primero que es investigar un poco nuestro cliente su conducta investigar el mercado el que vamos ¿qué se está haciendo hoy día en e-commerce? entonces por eso vamos a plantear un ejercicio grupal para ser entregado de esta semana que viene a la próxima a la próxima porque hay un receso por ahí para poder hacer una mini investigación de cómo se está dando hoy día el mercado electrónico el comercio electrónico así que les voy a compartir aquí el trabajo que nos va a quedar ahora para aquí se ha denominado entrega 3 que es un trabajo de colectivo de 3 a 4 integrantes y la idea es poder seleccionar un emprendimiento por ejemplo un emprendimiento que podría ser no sé Bigelty que es un emprendimiento cierto de esta de SNAP seleccionarlo luego presentar cierto nosotros en este caso estamos orientados a buscar una empresa de diseño cierto estudiar otra empresa de diseño algún caso exitoso o alguna empresa que ustedes han visto que vende a través de internet buscarla presentar esta empresa un poco su historia qué producto venden de forma general y estudiar cómo ellos se comportan en el e-commerce presentar sus distintas plataformas electrónicas a lo mejor ellos tienen un sitio web cierto corporativo donde venden pero también tienen redes sociales tienen Instagram Facebook puede ser que también ellos participen en Mercado Libre o en Amazon o en otra plataforma cierto cómo comercializa sus productos ahí cómo los da a conocer cierto identifique el flujo de comercialización del producto yo lo compro cómo lo pago cómo hacer despacho cómo es la devolución cuáles son los tiempos de demora qué me ofrece esta empresa como experiencia de venta cierto de servicio de venta cuáles son mis posibilidades como cliente ahí luego identificar cierto reflexionar sobre la gráfica cómo presenta sus productos cuántas fotos utiliza qué descripción pone en sus productos cierto reflexionar sobre la información que comunica la empresa ya cómo la empresa posiciona su servicio quién soy cierto a quién ayudo o qué resuelvo cuál es la diferencia con la competencia se acuerdan ese parrafito muy breve que decía yo soy una maquilladora para novias que pretende etcétera ya qué palabras clave utiliza para promover su servicio maquilladora novias cuáles son esos conceptos cómo se diferencia de sus competidores respecto al costo cierto a la mitigación de riesgo me ofrece alguna garantía me atiende las 24 horas tiene experiencia realizando estos productos trabaja con algún equipo multidisciplinario me elabora cosas de forma urgente que toma en cuenta los comentarios de los usuarios también por ejemplo si le comentan mal la empresa comenta resuelve o no finalmente reflexione y haga una crítica a esta empresa qué le parece a usted como venta de comercio electrónico compraría allí usted cierto o no compraría cierto dónde le encuentra la falencia o qué fortalezas tiene entonces según la experiencia usted como usuario de diseño compraría en esa tienda o no compraría encuentra que es una tienda buena mala porque un servicio haga ahí un comentario final sobre cómo fue esta esta empresa ya por qué hacemos este ejercicio porque es importante si vamos somos diseñadores y vamos a vender productos de diseño tenemos que mirar cómo lo hace otra empresa de diseño cierto entonces este ejercicio es para reconocer eso cómo lo hacen ellos cuáles son sus fortalezas sus debilidades y cómo nosotros podemos hacerlo también entonces mirar ahora el comercio electrónico con esta mirada más estratégica para resolver y una cosa que me queda un poquito en el tintero es por ejemplo vamos a mostrar aquí la página de Acurruca cierto si yo busco en internet así solito que esto tiene que ver con el posicionamiento se acuerdan las palabras claves que son muy importantes si yo busco Acurruca en internet así a solas lo primero que encuentro es Instagram cierto luego el significado Acurrucarse etcétera etcétera pero la página no me aparece Acurruca Facebook podría ahí me aparece ¿sí Catalina? Hola profesor una consulta puede ser la PyME si o si tiene que tener una página web de la de la de la PyME o puede como también estar con en otras páginas web como de muchos emprendedores y cosas así ah sí también también pasa idealmente tuviese pero entiendo que hay algunas PyME que no tienen no tienen sitio web propio y se acuelgan a lo mejor de otros como Acurruca estaba en en otra página donde hay muchas páginas de emprendedores o muchos emprendedores ofrecen en esa misma plataforma pero idealmente tuviesen su sitio web ¿ya? pero si no logra encontrar una tiene que ser de esa forma ¿ya? ya ok porque a veces cuesta encontrar porque en general como decía Gino los empresarios o las personas ¿cierto? emprendedoras a veces no son tan relacionadas con internet propiamente tal pero sí con redes sociales o con otras pero porque simplifican el trabajo tener un sitio web propio es un poco más complejo uno necesita entender el lenguaje informático ¿cómo compro el hosting? ¿cómo compro el nick? ¿cierto? para el azar es un poco complejo para todos los usuarios en general en ese caso se sugiere por ejemplo hacer un posicionamiento de marca hacer un trabajo SEO ¿cierto? pero por parte por ejemplo de la plataforma quien está a cargo de la plataforma puede hacer un posicionamiento ¿cierto? de todas las marcas que están trabajando simplemente de su plataforma para que por ejemplo la búsqueda aparezca esto y ahí los derie ¿cierto? quizás no a su página sino a su e-commerce que está alojado en esta plataforma por ejemplo sí claro eso igual es un poco lo que estoy tratando de explicar ahora que cuando hacemos sitios web por ejemplo propios a veces uno lo pone en Google y no aparecen en la búsqueda inmediatamente porque necesitan de un trabajo de posicionamiento ¿ya? que en general la mayoría los olvida ¿ya? pero por ejemplo Instagram tiene su plataforma súper bien posicionada entonces él aparece dentro de los resultados más frecuentes igual Facebook ¿ya? pero por ejemplo acá aparece acurruca.cl como separado separado dice indumentaria para mujeres tiendas etcétera etcétera hace un tiempo atrás esta empresa no tenía nada pero hoy día parece que algo tiene entonces vamos a revisarla vamos a entrar a acurruca.cl y le vamos a mirar por ejemplo clic derecho ver código fuente y aquí lo que vamos a ver es como la matrix vamos a ver la matrix del internet y vamos a buscar si por aquí aparece algo que se llama metadatos ¿ya? yo no le veo mucho yo creo que es un esfuerzo que hace Google por encontrarlo en realidad porque por acá no está no le veo aquí claramente metadatos ¿ya? vamos a ver otra página que sí está muy bien por ejemplo aquí vamos a buscar por ejemplo empresas más grandes vamos a buscar yo siempre muestro Soprole ahí Soprole aparece inmediatamente Soprole.cl de la primera búsqueda sitio web propio entonces ¿cómo ellos pueden aparecer al principio? es solamente por estas palabras claves que uno pone en Soprole creemos que alimentar a la familia ese es como el eslogan de yo o la frase ¿cierto? lo que hacen ellos la basan en su diferencia competitiva ¿cierto? creamos productos sanos y ricos ¿cierto? ese es su sello entonces Soprole sanos y ricos ¿se fijan? Soprole está destacado sanos y ricos está en mayúscula esas son como sus palabras claves entonces vamos a entrar a Soprole y vamos a mirar sus metadatos de descripción y de palabras claves vamos ahí ahí está abriendo un poquito vamos a presionar clic derecho ver código fuente y en la vista de Matrix vamos a mirar si por aquí aparece los metadatos ven acá dice meta name de keywords estas son las palabras claves dice Soprole leche chile fronterra lácteos culinario crema mantequilla jugos postres yogur nutrición eso es todo lo que vende cierto Soprole todas esas son sus palabras claves libres de sellos buena leche chilenos niños familia entonces yo busco a lo mejor libre de sellos puede que en los resultados me aparezca Soprole si busco niños puede que me aparezca Soprole si busco chilenos en Google me aparece Soprole ahora la descripción aquí está entre comillas cierto metadatos de descripción en Soprole creemos en alimentar a la familia con productos sanos y ricos etcétera etcétera ese es nuestro único sello ahí esa frase hace toda la diferencia con por ejemplo acurruca que cuando uno lo busca en internet cierto acaso Soprole está esa frase y cuando buscamos acurruca ahí no aparece nada no aparece ningún texto aparece este pero ese a lo mejor un texto que está por ahí en algún lugar de la página pero este no es el texto que se puso eso pasa a veces cuando uno escribe por ejemplo si googleamos la universidad del bio bio vamos a saber al tiro si esto tiene metadatos por ejemplo universidad del bio bio comprometida con los desafíos regionales etcétera etcétera al parecer esto no sé si será una frase que viene pero vamos a mirarla también vamos a colocar aquí metadatos ver el código fuente cierto de la página y aquí vamos a buscar si dice metadatos tienen metadatos de la propiedad sabemos que hay la propiedad de administradores uvio bio aquí metadatos de título metadatos de descripción comprometida con los desafíos regionales nacionales contribuyentes etcétera etcétera ahí está la descripción que aparece en internet que reconoce google cada vez que uno googlea es esto lo que aparece ahí alguna empresa no lo colocan o no lo piensan estratégicamente y no aparece nada entonces por tanto google cuando lo googlea no lo encuentra o muestra nada cierto entonces es importante colocar esta descripción que es nuestra descripción estratégica y nuestro concepto específico ya acá no sé si tiene keyword no le encuentro palabras palabras claves a la universidad del bio bio no solo tiene descripción podría tener palabras claves como ñuble bio bio universidad y sus distintas carreras ingeniería diseño etcétera ya esas podrían ser palabras claves para que en el comercio electrónico cierto cuando uno entra en google se encuentre no sé no sé si billeti tiene a ver vamos a mirar aquí cortito a ver si tiene algo no tampoco yo le veo aquí por aquí aquí metadato de descripción billeti snack saludable gomitas místicos snack horneados envases vegetales y algo compra online entonces esto esto es importante cierto colocar ahí la descripción eso lo hace lo informático pero uno tiene que pedirlo cierto pedir sus palabras claves que me las ingresen pedir que me ingresen mi descripción porque esa es mi fortaleza mi diferenciación cierto es importante el posicionamiento web hay que partir por ahí también todo eso hay que pensar bien Gino no sé si hay algo más que decir no aprendí bastante así que esta no es mi área pero siempre se aprende así que súper bien son hartas cosas que pensar cuando hacemos el e-commerce si tenemos un buen producto hay que venderlo pero hay que hacerle todo este mundo de cosas de variables que intervienen cierto para que tenga un éxito en el mercado si lo hacemos bien funciona si lo hacemos mal nos vamos hacia abajo y el usuario ya no confía en nosotros se llena de comentarios negativos el producto no llega se demora mucho no hay stock no es el color que tú querías etcétera etcétera todo esto hay que tenerlo calculado fríamente antes por eso partimos siempre por la investigación investigar el mercado investigar qué está haciendo el área del diseño específicamente a lo mejor el área que me importa a mí a lo mejor el textil o los productos en 3D etcétera y ahí empiezo a mirar cómo es ese mercado cierto cómo se vende vi una experiencia en en por Chile donde venden o comercializan productos en 3D objetos en 3D y los compran empresas que hacen comerciales y compran ese modelo 3D lo compran para su comercial o para usarlo así que creo que por ahí hay cosas interesantes de la industria creativa que ni siquiera hemos pensado todavía nosotros bien chiquillos no sé si hay alguna pregunta sobre el trabajo que tenemos que hacer lo importante es que se configuren en grupos y que ya comiencen a trabajar en este trabajo hacerlo y la próxima semana nos vamos a juntar ustedes nos dicen el nombre de su equipo a lo mejor podemos comentar un poco la empresa que escogieron a lo mejor si tienen dudas para trabajar en esto en el análisis y en eso podemos estar viendo la próxima semana ya así que agrúpense 3 a 4 integrantes por equipo y esto lo vamos a presentar brevemente el día de la entrega que es de esta semana creo a la próxima y un receso no sé si es antes o después ¿sí? no sé si alguien tiene alguna duda sí profe yo tengo una pregunta la actividad de la clase pasada queda hasta ahí no va entonces sí lo que pasa es que estamos esperando que todos completen su actividad para que no dejen a su compañero sin comentario y en el caso de que alguien quedara sin comentario ¿lo pueden rellenar ustedes? o sea nosotros igual les vamos a comentar en el ítem retroalimentación ahí usted busca y va a tener su retroalimentación pero no va a tener el compañero que igual es fome porque también es una visión distinta a la de nosotros ¿cierto? sí entonces todos completaran su actividad para que no dejen a su compañero o compañera sin ese comentario que igual es valioso de alguna forma porque es una visión distinta también sí y esto tiene que ser una empresa de diseño de lo mismo si es nacional o internacional sí yo creo que da lo mismo porque el comercio internacional igual gracias ya Karen no sé algo más que decir antes de cerrar no sé si quiere comentar algo Gino o cerramos nada más no no súper bien yo de verdad que me gustó incluso eso que estáis mostrando al final donde estaban los metadatos ¿cierto? de la descripción que yo siempre me entro y trataba de interpretarlos pero algo entendía pero sin saber cómo se aplicaban Macarena está preguntando si que puede ser en parejas yo creo que igual puede ser en pareja pero es mucho más trabajo por eso lo pusimos de tres a cuatro integrantes para que no tengan tanto trabajo de análisis porque si tiene red social sitio web propio marketplace ya son tres plataformas para mirar pero si no encuentra nadie más lo puedan hacer de dos pero trabajen en equipo para que optimicemos tiempo y no tengan tanto trabajo ¿ya? ya chiquillos que estén muy bien cuídense chiquillos y chiquillas y que tengamos descanso mañana que es feriado chau 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 chau